Hola, hola, oyentes de Tropicana, la más bacana, un saludo cordial para todos ustedes. Esta es una masa de historias tropicana. Mi nombre es Natalia Lascano y hoy les tengo cinco datos de un gran artista barranquillero, un paisano mío, sí señor, llamado Rafael Moisés Angulo Bobea. Nacido en Barranquilla, Atlántico, un 9 de mayo de 1964. Les hablo del señor Moisés Angulo. Es un actor, bailarín, cantante, músico colombiano, reconocido por sus actuaciones en distintas series y novelas. Quieta Margarita, Música Maestro, Alejo, La Búsqueda del Amor, mejor dicho, este gran artista que nos ha acompañado hasta presentando en diferentes programas, pues hoy lo tenemos aquí, en esto llamado Historias Tropicana. Número 1. Moisés Angulo nació y se crió en Barranquilla en una hermosa familia. Su padre era taxista mientras su madre era costurera. Uno de sus hermanos, Rafael Enrique Angulo, fue jugador de fútbol en el equipo de Junior de Barranquilla. A la edad de 18 años llegó a vivir a Bogotá en busca de estudiar actuación y canto. Se matriculó en la Escuela de Artes Escénicas Luis Enrique Osorio y de Comunicaciones en Impau, mientras que estudió canto con los maestros del canto lírico Isabel Buya y el tenor cubano Ramón Calzadilla. Número 2. Gracias a su papel del mono Montoya en Quieta Margarita y su talento en el canto, Moisés fue invitado a grabar un álbum con los temas de la novela, igualmente titulado Quieta Margarita. Ese mismo año le dio un papel estelar y lo llevó a la fama en Colombia con el papel de Rafa Madagascar en la telenovela colombiana Música Maestro entre el año 1990 y 1991. Con el éxito alcanzado con la telenovela, Moisés alternó grabaciones actorales con giras de conciertos musicales y en 1992 fue artista invitado especial de la orquesta Los Diablos del Caribe en sus conciertos y presentaciones privadas. Número 3. En 1994 grabó su primer disco y a partir de este año hasta el 2009 vendió un millón de copias acompañado de su papallera La Gente del Camino, realizando conciertos por todas las regiones colombianas a ritmo de porro, fandango y también incursionando en la música vallenata. Tras superar el millón de copias, Moisés recibió varios discos de oro platino y doble platino, entre ellos un congo de oro en el Festival de Orquestas y Acordiones del Carnaval de Barranquilla y ha sido merecedor del premio Vertical Music 2010 en las categorías de Mejor Solista y Mejor Artista o Agrupación Musical. Número 4. En 1999 Moisés se convirtió a una vida religiosa cristiana que lo llevó a grabar en el 2008 el álbum musical Aguacero de Amor y protagonizar algunas producciones fílmicas de contenido bíblico. En el 2011 fue nominado a los premios Grammy Latinos en la categoría Mejor Álbum Cristiano en Español por su interpretación de la canción cristiana Alegrense. Número 5. De su larga carrera musical se desprenden grandes éxitos, donde el artista se destacaba por su baile y movimiento. Este gran artista siempre lo recordaremos como canciones de Fiesta de Corraleja. 039. Avelina. Un poquito de cariño. Entre otras canciones más, pero una de las más recordadas, es Brisas de Diciembre, canción que nos hace recordar esta hermosa tierra. Música colombiana, representativa en una voz, en un baile, con el gran Moisés Angulo. Ahí estaban cinco datos del gran Moisés Angulo, donde te lo recordamos, donde te decimos, aquí sigue este gran artista, sonando en Tropicana, la más bacana, bacanísima. Cuéntanos cuáles son esos daticos que sabes de este gran artista barranquillero, gran colombiano, que hoy pone su alma para cantar a Dios. Aquí lo seguimos recordando con sus canciones de Diciembre y demás temas, en Tropicana, la más bacana. Seguimos invitándolos a todos ustedes a que visiten nuestro canal de YouTube en Tropicana Colombia y en arrobatropicanacolombia en Instagram. Un besote para todos, mi nombre es Natalia Lascano, nos vemos en una próxima. Chau, chau. Chau, chau.